Hoy nos hemos reunido con equipos técnicos que representan a los cuatro estamentos, los referentes de las áreas, pero también tuvieron presentes los gremios docentes y no docentes para plantear dos cuestiones. Una, poder elevar en el próximo Consejo Superior del mes de marzo un proyecto que reglamente las licencias para nuestras mujeres trabajadoras y las mujeres estudiantes que sufren violencia de género. Desde el año pasado, como es de público conocimiento, ingresó al Consejo Superior de la Universidad un segundo proyecto que plantea la paridad de género en el ámbito de la universidad. Como todo proyecto, ingresó a la comisión, en este caso de interpretación y reglamento. Entendemos que este también merece un tratamiento ampliado, con lo cual se va a trabajar en una comisión de puertas abiertas. La idea es que durante el mes de marzo socialicemos el proyecto e invitemos a que aquellos interesados en participar, en opinar sobre el proyecto, sobre sus alcances y, por qué no, limitaciones, lo hagan al interior de la comisión. Básicamente, como se presenta en el Senado o en otros órganos de gobierno, quienes quieran hacerlo podrán inscribirse en esta agenda de debate y discusión del proyecto.